¡Solo Domingo voy a ver al campeón! ¡Porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que se lo volvó! ¡No se compara con nada! ¡No a eso quedarte que no alentar! ¡Y me nervoso gritar! ¡Soy la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Hoy vuelve la gente de Universitario de Perú con esta previa que estoy seguro que va a estar del recontra carajo porque ya hay bastantes antecedentes. Así que gente, no demos más vueltas y vamos a ver esto nomás. Y empezamos con esto amigos. ¡Y miren lo que era esto guacho! Esto va a explotar muchachos, no tengo dudas. ¡El ninety y los demás! ¡No, boludo! ¡Miren que becita! ¡Ya, ya, ya! ¡Parece! 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 ¡No, boludo! ¡Soy! ¡Soy una bestia, boludo! Igual hay varios antecedentes en este canal, yo creo sin depender a lo que más universitario tiene las mejores previas del fútbol mundial, ya han pasado varias previas de este equipo por acá y una mejor que la otra. Es una locura, es una locura, es una locura, es la gente que trae la cabeza, mierda. Qué bien, bro, lo mejor es que pasan los años, pasan los años y las previas siguen hasta su estandar. Tremendo. Y cómo estará esa gente ahora que le dieron vuelta el partido al día de quinto, eh. Estuve viendo ahí el segundo tiempo. Recuerden que voy a dejar el link original en la descripción, eh, para que vayan a verlo. Y nada, sinceramente, es otro nivel la previa de Trinchera Norte, eh. Fuera de joda, de loco, sin despedecer a los demás. Es impresionante. Bueno amigos, así pasa mi reacción a la previa de Trinchera Norte y toda la gente universitaria de Perú. Y qué más se puede agregar, viejo. Tremendo, pero tremendo guante, el de la gente de la garra crema, eh. Ya saben, si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse, que sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción tienen mi Instagram, vayan a seguirme y los espero en la próxima con un video nuevo, eh. Un saludo grande, amigos.